Si tu aspiración es ingresar a un plantel militar, el Heroico Colegio Militar ofrece a jóvenes que terminaron su bachillerato a efectuar en tres años el curso de formación de oficiales de las armas de infantería, caballería, artillería, arma blindada e ingenieros o del servicio de administración e intendencia, con amplias posibilidades de progreso en el Instituto Armado. Heroico Colegio Militar, una respuesta a tu deseo de superación.